En avance encontrarás nuestras nuevas planchas automáticas de 60 x 100 centímetros Sublimarts, la plancha automática de gran tamaño perfecta para tu negocio. Cuenta con un controlador digital fácil de entender y utilizar. Cuando la platina superior se baja, activará un microinterruptor mientras se cierra. Cuando se acabe el tiempo, ésta se abrirá automáticamente. Es ideal para realizar transferencias de calor a artículos como camisetas, chaquetas, alfombrillas de mouse y más proyectos de gran tamaño. Crea proyectos únicos e increíbles con la nueva línea de planchas Sublimarts y toda la gran variedad de productos para estampado textil y promocionales que encontrarás en avance. ¡Gracias!